¿Qué tal? Vamos a arrancar un nuevo videito para mostrarles la circunvalación número uno Vamos a ir en sector en dirección sur-norte Estamos saliendo de los alrededores del hospital general del sur en la zona sur golpeadita la calle aquí en este pedacito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya soleado entre soleado y un poco nublado pero está nublado más que todo para allá para la norte Aquí está bien soleado Aquí a la derecha está una invasión de los indígenas Yupa Tienen mucho tiempo aquí Ahora le pusieron allí unas latas de cien para taparlo y eso Pero lamentablemente no sé qué va a pasar con ellos Si los van a robicar Ahora tienen mucho tiempo en ese plan Ojalá por ser una buena solución para ellos Y ya estamos en la circunvalación número uno Creo que a esto le dicen viaducto en otro sitio Le decimos circunvalación Y a esta le decimos la uno Esta normalmente está full 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 de tráfico Se hacen muchas cosas Y a esta hora es mediodía Es probable que no se consiga mucha cosa Pero las horas pico de aquí son A la... De 7 de la mañana a 9 de la mañana No se puede pasar por acá Este... 6 de la tarde También se pone full Porque mucha gente sale del trabajo Y a las 9, 10 de la noche También es full full la... La circulación Porque ya todo el mundo está restaurando las casas Por ejemplo las personas que estudian En la Universidad de aquí de Maracaibo Y viven en Cabía, Masidojeda O las personas que... Que trabajan también acá Y son de la Costa Nieta También se ya... Se dirigen a su casa La cola de noche normalmente se hace en el sentido norte-sur Que envía dirección hacia el puente y eso Y en las mañanas se hace... Sur al norte A ver si logro salir de aquí... Está muy lento este canal Eso... Nada porque hay una grúa... Una grúa transportando cemento Está un poquito lento Así se pasa a la gente de acá Aquí normalmente al lado de la... Circumulación hay mucho negocio de lubricante... Aceite... Hay que hacer un pequeño corte... Porque se cayó la... Camarita... Aquí normalmente la... En la 1... A los alrededores no hay mucho... Que ver... Este... Que siempre hay negocio de agua de coco... Jugo de caña... Están viendo ahí a la derecha... Están viendo ahí a la derecha... Unos tipos de juguitos de caña... De azúcar... Agua de coco... Betas de... De pipas de plástico... Y unos que otros así de muebles también... Este es para atravesar... Y agarrar un parazo... O para el otro... Hay mucho, mucho, mucho que ver... Estamos atravesando la parte de Sabaneta... Que es donde está el metro de Maracaibo... A ver si lo reconoce... Ese puentecito es... El metro de Maracaibo... Acabo... De la Valencia... El metro de Maracaibo... O sea... Tres... Tres... O sea... Eso sucede mucho por aquí, ¿verdad? Los puestitos de bebida... Refrescantes... Aguita de coco y agua de caña... Jugo de caña de azúcar... Lóñimos... Muy, muy, muy bueno... ... Y, por último, los puestitos de bebida... a mi mamá le encantaba tomar el agua de agua me dan fanática de eso, me gusta mucho, me gusta tomar el de cañazo esta cierta embalación llega hasta delicia pero no vamos a agarrar hasta delicia vamos a agarrar el primero de mayo son los elevados el puente de cañada a la izquierda esta el aladín el hotel aladín el hotel de fantasías y placeres aquí esta donde mas se vende lubricantes acá en Seattle pero Comercio Informal a la derecha todos esos kiosquitos que ven allí hay algo curioso de aquí en Maraca hay un kiosquitos el nombre del negocio que se llame la mano de dios hay un negocio con el nombre de la mano de dios en cada esquina vanadería a la mano de dios puestos lubricantes en la mano de dios agencia de lotería en la mano de dios mucho mucho en la mano de dios aquí es como para dar suerte y van a estar bien un nombre bonito y van a estar bien y vamos a subir por primero de mayo y cortamos en plaza las madres Pues ya de ahí en adelante ya les mostré en otro video Que siempre se hace un poquito de colita No se hace un poquito de colita Esta zona de acá es un poquito peligrosa De andar siempre muy pila Yo viví por acá un tiempo en el 1º de mayo Pero... Hay muchos atracadores Muchos malandritos Pero la gente se acostuma La gente también aprende a cuidarse Son familiares que no cambian 1º de mayo por nada Yo si lo cambié No pude estar mucho tiempo aquí Este sector ahorita se va Vamos a ir a 1º de mayo Pero antes de 1º de mayo Esta algo que se llama La Ponchera Ahí también se hace un poquito de fuego a la vez Pero aquí vemos los... Primero de mayo es también conocido porque hay muchos, muchos carpinteros Muchas carpinterías De la derecha no sé si se podrá ver Hacen... Hacen... Cositas en Bambú y en... No sé cómo se llama su material Pero si necesitas algo de carpintería Mesas para computadoras Cosas para la oficina Muebles del hogar En 1º de mayo están todas las fábricas Todos los carpinteros Este semáforo siempre está malo Vemos una maracuchada acá Esto pasa mucho Entonces se quiere pasar las colas y se meten en la vía contraria Y ya no tienen que darle espacio Para que ellos pasen Para que el vío pase Para que el vío pase O sea, ¿qué dices? Pero hay que dar la impresión Y la que hay que irnos a ver Lo que les voy a decir De aquí Y la kg a la derecha esta es la funeraria montesina a la izquierda están las chichas pero creo que ya no funcionan las chichas a la derecha la perretería ronaca a la izquierda es licolandia el edificio blanco aquí a la izquierda es el... se quedan los certificados de productor nacional independiente un corrector vial primero de marzo y vamos a llegar a esta plaza las madres está haciendo brisita hay calor pero hay una brisita sabrosa vamos a ver si nos da la chance de aprovechar la luz verde y aquí a la izquierda está la plaza de las madres vamos a darle un poquito hasta más adelante para que puedan ver la plaza aquí fue ahora que cruzamos a la derecha en el otro vídeo por aquí le vamos a dar derecho por aquí vean la plaza una placita chiquita voy a la vuelta voy a la vuelta voy a la vuelta y aquí vamos a dar la 72 y espero les haya gustado nos vemos en otro videito chau